Donde Galvez, pienso yo, Galvez y San Martín lo buscaron. Fue San Martín el que lo buscó primero, por arriba, ¿no? Con Gianfranco Espinosa, con este tiro de balón parado. Centro de Cuevas, área chica, cabezazo de Gianfranco Espinosa, colocando el 1 a 0. Se iba con toda la gente de José Galvez, que lo tuvo antes de este. Este es de Hoyos, ¿no? El empate ante buena jugada de Arzuaga por la izquierda, aguantando a los centrales de San Martín. Sobre tres jugadores de San Martín logra sacar el centro, y esto es lo más importante, ¿no? La jugada de Hoyos, que no remate en primera, se toma todo el tiempo el mundo, deja pasar al defensor y convierte el empate. Una más de la gente de Galvez que lo tenía. Yo creo que en el segundo tiempo Galvez tuvo situaciones más claras, ¿no? De poder ampliar la diferencia. San Martín esporádicamente llegaba al arco de Galvez con este remate de Quinteros. Nuevamente de contra lo tuvo la gente de Galvez, con jugadores muy rápidos, como en esta, de cara frente a Lauvutrón, que nunca se regaló Lauvutrón, lo esperó hasta el final al jugador de José Galvez. Mire cómo sale Lauvutrón.